Y ahora sí vamos a la fiesta de Miriam. Aprovechando que andamos aquí y se está festejando su cumpleaños, estamos buscando lugar. Claro, oye, pero aquí me decías que se usa en Monterrey, que renten como unos ranchos. Sí, muchas familias tienen ranchos, más bien les llaman quintas. Quinta. Y acostumbra a la gente de aquí a hacer su fiesta ahí. De hecho, Miriam es un buen ejemplo, está haciendo su fiesta en una quinta. ¿Qué más tus latidos a este loco? Andrea. Andrea, tienes que estar tranquila. Esto aquí es normal, estamos nada más buscando la quinta donde está la fiesta de Miriam, pero no sabemos. La quinta y la cuarta. No, 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 no. Es que yo como... ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Como ya que te lo del payaso, ya estoy diciendo payasadas. Tenemos que llegar rápido porque ya está el show. Ay, tengo miedo, tengo miedo, pero ahora vamos, vamos a la cuarenta, vamos caminando. Camarita, ya llegamos al cumpleaños de tu consentida, ¿sí? Sí, al cumpleaños de Miriam, ¿sí? Así es, por fin llegamos. Vamos a la fiesta, pero vamos a buscarla, vengan. Desde que conozco a Miriam, todos los cumpleaños yo la paso con ella, aunque se venga a Monterrey, aunque esté en México, yo la sigo. Ahora no nos falló, pero hay unas amigas que no, que se van a España cuando yo cumplo años. ¿Qué? No vio Miriam. ¿Eh? ¿Mande? ¿Mande? Sí, yo cumpleaños Miriam. Te ayudo, te ayudo. Pero, ¿galán ahorita no? No, sí, por aquí anda. ¿Qué le desea a su hija en este día? Pues que siga adelante en su carrera, luchando como ha luchado y que Diosito la ayude y la ilumine. ¿Qué le traje esta regada, Miriam? Le traje un jueguito de plata muy bonito con alpitos y collarcito. ¡Ay, qué linda! Son unas botas que le había prometido de que yo estaba en la academia, pero como ya no la había visto, ahí las tengo. Pero como no las borré, me dio pena darme con la cajota. Camarita, estamos en busca del novio de Miriam con su hermana. ¿Dónde está el novio de Miriam? Miriam sabrá dónde está, yo no sé. ¿Quién es el novio de Miriam? ¿Quién es el novio de Miriam? ¿Quién? El carrera ya está. Oigan, chicas, ¿saben dónde está el novio de Miriam? Ah, sí, mi cuñadina ya está. Nadie. Oye, eres el novio de Miriam. Nada me importa cuando me besas, de todo me olvido. Pues sí, dicen por ahí. ¡Ey! ¿Cuánto llevan? Ya cuatro meses. ¿Qué le quieres decir a tu novia? Cuéntanos. Nada, pues lo mejor, que le vaya muy bien y que cumpla muchos más, ¿no? ¿Eres regio? Sí, eso es regio. ¿Y cómo se conocieron o qué? Pues es una linda historia, hombre. Su estilista ahí nos presentó porque es conocido, es amigo en común y nos presentó. ¿Y qué tal? ¿Mucho amor? Sí, cómo no. ¿Boda por ahí o...? Posiblemente, es lo más seguro. Lo prometido es deuda, aunque fue el cumpleaños de Miriam, mi reina, para ustedes el regalo. La voz de estas tres hermosas, nada más escuchen. Amigota, cuando me besas, de todo me olvido.